Para todos los seguidores y afiliados damos un saludo cordial de parte de Confenalco, la caja del Tolima y para el Tolima. Mi nombre es Gerardo Rojas, bibliotecario. En el día de hoy vamos a trabajar un hermoso arreglo para la cocina. Para ello vamos a utilizar los siguientes materiales, escarcha, perforadora, tijeras, pinza, pincel, foamy, un cartón, pegante y pegante instantáneo, una cintica de fibra y 19 tapas de reciclaje. Más la pintura morada, una rodajita de una botella de agua reciclada. Bueno, sin más preámbulos vamos a iniciar, vamos a empezar a pintar las tapas. Para eso la cogemos con la pinza de esta manera para no irnos a untar. Colocamos suficiente pintura encima, por los lados también la pintamos. Tenemos que colocar dos o tres manitos para que ella nos quede bien pintadita y la ponemos a secar. Listo. Ya listo. Una vez pintadas las tapas que estén sequintas, las ubicamos en este orden. Procedemos a ceñir el molde. Más o menos como nos va a quedar. Las quitamos. Procedemos a cortar para después pintarlo. Una vez pintado el cartón, procedemos a pegar las tapas en este sentido, de esta forma. Y a continuación pasamos a rebordear, quitando los pedacitos, rebordeando cada uno, cada uno del lado. Y seguidamente venimos ya con la decoración. Después de haberlo rebordeado el racimo de uvas, entonces procedemos a colocarle las hojitas y el moñito para adornarlo y la cinta para pegarlo a la pared. Y esta es la manualidad de hoy, que es un racimo de uva, es muy hermoso para colocar en la cocina, en la pared y nos va a quedar de esta forma. Y ya para terminar, recuerde que reciclando, reciclando y reutilizando al planeta vamos ayudando. Que reciclar no es una obligación, es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Un abrazo bien fuerte para cada uno de ustedes. Muchas gracias.